Me imagino que viste el video, ¿sabes qué? Bush, cuando pasa esto, él está en Sarasota en una escuela. Ahí está el video de que raramente cuando sucede esto, a él lo están grabando. No sé, me parece algo como raro. Como que en ese momento preciso, él está dando una clase y está en un poquitón de cámaras y tal. Y cuando están los niños, él está al lado de la profesora. Y la profesora está dictando palabras. Ese video es una locura. Las palabras que estaban dictando eran plain, steel de acero, hit y must. Y después viene un agente secreto y le dice así. Y el dicho se para que... No, pero el dicho se queda en un momento así como... Como mierda, tan rápido. Yo le dije que era más tarde. Ese video es muy loco, ¿verdad? Es loco loquísimo, güey. Pero más por las palabras que repiten los niños. Sí. Qué loco, güey. Es muy loco. Y no solamente eso, sino que también se habla del predictive program. ¿Sabes qué es el predictive program? El programa de la predicción. Que es basado en que a través de películas, series, música y el entretenimiento nos va metiendo cosas en la cabeza para que cuando suceda algo ya a nosotros no nos parezca como demasiado loco, sino que ya el cerebro, el subconsciente sabe que eso puede pasar. ¿Me entiendes? Entonces, a través de las películas, el cine, de canciones, de muchas cosas, nos han estado metiendo el predictive program. ¿Qué pasa con el Night Live? Es una locura. Una locura. Que de hecho yo traje aquí unas fotitos porque te quería mostrar que esto... Obviamente van a salir aquí en pantalla, pero se la traes aquí para que Abelardo la vea. Ok. Y es... Mira, por ejemplo, esto. ¿Por otro? Mira esto. Estas son cosas que van saliendo, que han salido en películas, que han salido en... Es una locura. En series, en vainas, en comiquitas. Qué loco. Y que hay una vida después de... Del boom. Y de la fecha del 2001. ¿Me entiendes? Mira esto. Agarra aquí, ¿viste? Bruce Willis. Die Hard. Die Hard. ¿Esto es una película? Sí, claro. Duro de Matar. Ah, claro. Este... Mira. Esta también es otra película. The Squeeze. Michael Keaton. Este es de Spider-Man. Coño, me quiero ver todas estas películas. Un disco, mira este disco. Hay una película que se llama Vice. Vice. ¿La has visto? Vice es... Sale... Y la de... La de los Simpsons también. Qué rico. Vice es sobre... Lo que te estaba hablando de los 3.2 trillones de dólares que se... Ajá. Sí, sí. Es sobre esa película. Ah, mira. La película es sobre eso. Y si quieren buscar el de los Simpsons, lo noto aquí, es el Season 9, Episodio 1. Que mira... Que salió el septiembre 21 de 1997. Cuatro años con anticipación. Mírate este. ¿Ahora? Mírate este. Este es un juego. Mírate este juego. Dale play ahí. Como explota la vaina y sale septiembre 11 de 1900 y pico. Ah, pero 99%. No entiendes. Pero, Mariko, es burda de loco. Todo es como que... Ajá, pero qué. Mira. Mira. Esta es la película. La voy a poner aquí y tal. Y mira. Mira estas vainas. Mira estas vainas. Espérate. Mira para terminar de demostrar esto. Sí, va. Mira esto. Estas son series de comiquitas y vainas que nos han metido con el tiempo. Mira esto. Esto fue en... Bueno, mira. Disney. Bueno. Ajá. Esto, mira. Unas rocas cayendo. La vaina. Disney en Stream Ghostbusters. En 97. Todo esto pasó en el... Por ejemplo, en el 97, weón. Qué locura eso. Esto es en The Tick. En el 95. Pasó cuatro años antes. El Pentágono, marico. Mira eso. Qué locura, weón. Y cuando te vienes a ver. Son un poco de películas. Pasó antes. Sí. Todo esto salió antes de la vaina. No salió después. Todo esto salió antes. Y ahí... Por eso es que viene lo de la predicción. El programa de predicción. Nos programan con predicción. Entonces sale, 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 sale. Nosotros estamos constantemente viendo, 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 viendo. Y cuando sucede, tu subconsciente ya lo toma como algo... Ya es como algo normal. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿qué tanto nos habrán metido sin querer? Fue el chinazo. Así y sin nosotros darnos cuenta que van pasando y simplemente no nos damos cuenta, weón. Que nos están metiendo cosas en el cerebro, weón. Y no sabemos que nos están metiendo. Entonces pasan y ya... Que vienen predicciones de los Simpsons. Vienen un poco de vainas que están sucediendo. Y es cuando... Están viendo todas las vainas que han salido del 9-11. Y es como que... ¿Sabes? Son cosas que pasaron, weón. Claro. ¿Cómo esa gente que dices tú que mandaron para la casa? No, que no venga, vaya a pasar por su casa. Marico, eso está demasiado raro, weón. No, y más que eso, cuando pasan este tipo de cosas, todas las cosas que se hacen por detrás, por ejemplo, los 3.2 trillones y además muchas cosas que no sabremos que se hacen porque la gente está muy distraída. Sí, bajo la mesa. La gente está muy distraída. Están trabajando. Ese es el mejor momento en donde el gobierno o lo que sea que sea, hace vainas por detrás y uno está ahí, obviamente, con el pedo de que, mira, se cayeron unas torres. Ah, lo que te iba a mostrar es, esta es la película Vice. Mira, mira este bicho, Christian Bale, como se puso gordo para esa película. Qué bola. Es ese bicho que siempre se pone gordo y flaquísimo para todas esas vainas. Qué bola. Bueno, salud por eso. Salud por eso. Pero, Marico, imagínense, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de todo este tipo de cosas? Todo lo que estamos diciendo aquí también son, o sea, vale acotar disclaimers, son cosas que se rondean por ahí. Tenemos que cuidarnos aquí en el canal, no hay que hacer que nos vayan a buscar y a veces uno de este tipo de cosas que uno habla y ya te quieren buscar. Lo bueno es que yo no creo que nos busquen porque ya son cosas que están en internet. Sí, ya está demasiado público. Ya está muy público. En algún momento quizás sí buscaban más. Sí, claro. Yo creo que cuando tú eras el primero en decir una información que no está... Sean Dawson, por ejemplo, que fue uno de los primeros. Exacto. Yo no sé qué amenaza le habrán metido. Le dije, mira, cállate, te dame un poco de plata, cállate. ¿Cómo se llama el pana este que le está... Alex... ¿Quién anda? ¿Ah? ¿Alex anda? No, no, el gringo Alex. Ah, Alex. Sí, 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 el que está muy loquito. Bueno, él predijo la caída de las Torres Gemelas antes que pasara. Antes que pasara. Alex... Sí, el maricón. Yo te voy a decir, vamos a buscar aquí. Que a él lo cancelaron en todas las redes. O sea, ese pana no tiene redes sociales. Él estaba como ahí con Elon Musk, como que estaban en conversaciones para volver en Next. Alex Moore. Alex Jones. Alex Jones. Alex Jones predijo la caída de las Torres Gemelas antes. Y él ha hablado mucho de lo de Pixagay y de un poco de cosas. Ajá. Entonces, esos bichos son los que en verdad, cuando tú tiras un rafagazo de eso, así, que nadie lo está hablando. Ahí es cuando te cierran todo, te llegan a la casa. Maricos, tiene que haber demasiada verdad para que el gobierno diga. Ese chamano puede estar en las redes sociales porque está dando información falsa, por ejemplo. Es como... Pero ¿por qué le vas a quitar la vaina si... ¿Sabes? Como... Se te la estás quitando porque tú tienes miedo de que la vaina se vea verdad. Claro. Que, coño, que lo que está haciendo Elon en el ex está cool. No aclares que oscurece.